Donde somos contentos de estar con la banda presente y que la gente disfrute de este concierto musical. ¡Vámonos a darme sabrosos, señoras y señores! ¡Dale sentimiento, mi hermano! ¡Aquí frente se abre la rueda y se abre el esfuerzo para todas las personas! ¡Vámonos a darme sentimiento, señoras y señores! ¡Llévate la palabra! ¡Llévate la palabra! ¡Súbre, rey! ¡Vámonos a darme sabrosos, señoras y señores! ¡Vámonos a darme sabrosos, señoras y señores! ¡Soy yo más escucho mi concerto! ¡La gente no sabe nada sabrosa ver! ¡Hay separadillos de la noche! ¡Me llevan de ese viejo rey enero! ¡Para el chavito, otras! ¡Para el sabor y se rigo! ¡Ya llegó la organización OZARIO! ¡Ten ese viejo rey enero! ¡No lo van a darme coño de ver! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Muy está marchando con la serra novia! ¡Ya, a la casa baila, ché! ¡Ya, a la casa baila, ché! ¡Ya, a la casa baila! y 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 no 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 y y y y y y y ¡Bárenlo, locos! ¡Vámonos a la banda, señores! ¡Va y sopra toda la gente de Stumpano! ¡Ya no se hace acompañado ya! Y la organización conniece Toda la banda maldita La gente de Cuyatecumbre ¡Dale, locos! ¡Dale, escúchame, consejero! ¡Baila, goza! ¡Bárenlo, locos! y y y y y y y para Juanito, toda la gente de Teloayuna, para Carlos, y el Juachín, ¿me imagino? ¡Hala que se baila perro, mera! ¡Hala que se baila chulón! Bueno, Montserrat dice para el Perú, el Perú de mis seumones, para Ingerimana, también, esta noche con la Serra Luz. ¡Vámonos a La Habana, a ver! ¡La Habana! ¡Ale, Concha, morena! ¡Ale, morena! ¡Eles es el dios peruano! ¡Ya se las ha llevado! ¡Llevo la gente del sonido, morrito! ¡Del barrio! ¡Llevo la gente del doctor! ¡Oye, herena! ¡Ale, morena! ¡Ale, Concha, de ganó, eh! ¡La Habana! ¡Ale, morena! ¡Eles es el dios peruano! ¡Eles es el dios peruano! ¡Oye, la gente del producciones es que... ¡Eles es el dios peruano! ¡Producciones es que... ¡Eles es el dios peruano! ¡No me traigo! ¡Eles es el dios peruano! ¡Ale, no! ¡Eles es el dios peruano! ¡Eles es el dios peruano! ¡Llévanme al dios peruano! ¡Eles es el dios peruano! ¡Sintonizamos a través de producción de comunicación! ¡Eles es el dios peruano! ¡Vamos a grabarnos, sí señor! ¡Ale, al olo! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! ¡Mirad! 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 los hermanos de montoya quiero saludar la famosa cabaña salvió esto es un día donde nacen los éxitos